Vamos a participar en el Congreso Iberoamericano de Mediación que se va a realizar en Corrientes, en junio, donde también vamos a tener participación en la mesa, en los paneles, porque acá vamos a hacer el precongreso previo al Congreso en Corrientes, que lo vamos a hacer en mediados de mayo también acá en Jujuy. Y también vamos a participar en el Congreso Regional de Mediación que se va a realizar en Salta, en mayo, donde también vamos a formar parte en la mesa de panelistas. Así que contento porque hemos empezado con estas actividades para adquirir más experiencia y tener mejor capacitación en los mediadores. Obviamente que van a tratar de convocar primero a los mediadores de las distintas regiones de nuestra provincia y ahí empezar a abordar la problemática. Así es, va a ser el Congreso Regional de Resolución Participativa de Conflictos, que va a ser en mayo en Salta, está destinado a todos los mediadores de la región. Así que, y cuando lo traigamos para acá, que lo vamos a hacer también en Jujuy, bueno, también pretendemos que estén invitados todos los mediadores de la provincia. En este primer semestre, entonces, con bastantes congresos, iberoamericanos, provincial, regional. Sí, eso no quita que sigamos trabajando y recorriendo los centros de mediación de la provincia para ver cómo están funcionando, qué es lo que le está faltando, a dónde podemos apuntalarlos, que no se nos caigan, porque a veces pasan algunos problemitas que nos dejan, que tenemos algunos problemitas que nos complican para el funcionamiento de los centros. Pero bueno, por eso quiero ir a recorrer, como hago todos los principios de año, recorrer los centros para ver dónde los podemos fortalecer y ayudar. Y también seguimos trabajando acá dentro de la dirección, que estamos realizando las mediaciones, que no hubo vacaciones. Acá todo el año viene gente a buscar que se los ayude. ¿Cuáles son, por ahí, las inquietudes más frecuentes de la gente? Nosotros acá en la capital tenemos muchos problemas con el tema de medianeras, humedad, conflictos de la basura, así que esos son los problemas que más llegan a esta dirección. Nosotros trabajamos todo el año, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, horarios corridos. Tenemos un grupo técnico de mediadores, donde ellos están las 24, no digo las 24 horas, pero de 8 a 20 horas trabajando, atendiendo a la gente. De nada.